Con lágrimas en el rostro, 77 colaboradores de Prensa Libre culminaron este miércoles una meta personal al finalizar su proceso de aprendizaje de primaria, nivel medio y diversificado, gracias al apoyo de la Escuela de Bociadores, Capacitación y Desarrollo, la cual fue fundada por María Mercedes Girón de Blanc, presidenta del Consejo de Administración de esta empresa hace 20 años. Con emoción, lágrimas y falta de voz, los 27 estudiantes de primaria, 17 de básico y 33 de bachillerato en ciencias y letras recibieron su diploma. Después de varios días y discusiones respecto a la capacitación para que aprendieran capitería, partería o algún otro curso a nuestros poseedores, llegamos a la conclusión que deberíamos alfabetizar para que el gozalador supiera y entendiera a los titulares del periódico, los leyeran correctamente y pudieran hacer sus cuentas con los vendedores mayoristas. Y así decidimos, mejor nos alfabetizamos. Nuestro respeto y admiración hacia ustedes, don Ana María Mercedes, por ser parte integral de la educación y superación profesional de muchos guatemaltecos. Reconocimiento aprendizaje libre, la que tan acertadamente, con tanta visión hacia el futuro, ustedes dirigen. La primaria se da con el apoyo del Comité Nacional de Alfabetización con Alfa, mientras que básicos y diversificados se da con el acompañamiento del Instituto Superior de Educación Abierta, ISEA, han cerrado el ciclo de primaria 19 promociones, 8 básicos y 3 bachilleres. Con información de Manuel Hernández, reporto para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.